Podía mover Convertía la lluvia en Cuando estaba viviendo azul Gracias por volver a Twitch Gracias al grupo Porque si es tan perfecta Aún quiero No puedo hacer Aún quiero que seas tú Perfecto no significa que esté funcionando Así que que puedo hacer Decía azul, culé Cuando estás fuera de mi rango de vista En mi mente Cuando la veo a los ojos Y ahí es donde encuentro De repente A nosotros Intento caer por su toque Pero estoy pensando en la manera que fue En su tiempo Estoy bien ¿Qué le guíe? Yo le guíe todo ¿Qué le guíe? A ver ¿Qué le guíe?